Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud en México y quien encabeza la batalla contra el COVID-19 en nuestro país, fue captado este fin de semana tomando unas vacaciones en las exóticas playas de Oaxaca. Pero lo que llamó más la atención fue lo que ocurrió justamente en cada detalle. No portaba cubrebocas, ni en el vuelo de Ciudad de México a Oaxaca, ni durante llamadas en el aeropuerto, no lo hizo en su visita a la playa, sin sana distancia con sus acompañantes y lo más interesante, estuvo de viaje, de vacaciones, cuando lo hemos visto en los recientes días, exhortar a la población a no ir de viaje, a no realizar fiestas, a no estar de vacaciones. Dijo que la prensa sacó todo totalmente de contexto. Veamos la aclaración que quiso hacer este lunes desde Palacio Nacional. Efectivamente, cuando está hablando, por cierto, con el doctor López-Gatell, Laura, para darle instrucciones sobre el seguimiento de los preparativos de la vacunación, no me escuchaba y me tuve que bajar el cubrebocas. En el momento, era uno como este, por cierto, en el momento en que me lo bajo, ¡pam, pam, pam!, las fotografías. Entonces, ya es querer sacar del contexto. Me toman la foto en el restaurante y dicen que no seguir las medidas de sana distancia. Entonces, es sacar del contexto, porque habíamos seis en la mesa, estábamos convenientemente a sana distancia, igual que otros de los que estaban en el hotel. Llegué con un cubrebocas, no este, uno verde, que suele usar a veces, etc. Entonces, es querer sacar del contexto las cosas. Y así fue cómo trató de defenderse Hugo López-Gatell en medios de comunicación. También fue captado de una manera muy cercana con su pareja de momento, pero la verdad, esos videos no nos interesan, cuando la prioridad aquí es el tema de salud de los mexicanos. Y estoy hablando no solamente por mí, hablo de los millones infectados y más de 150 mil familias que ya lloran a sus muertos, luego de haber perdido la batalla contra el COVID-19, entre otras cosas de complicaciones de salud, también por estos mensajes tan contrarios de las propias autoridades. ¿Coincides o no conmigo? Soy Michal Rivera, para Zona MLC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!